Los besos de mi amor Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue dar de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar que un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error entregar mi corazón A ti no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar que un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye dice, llevo en sangre Vas a llorar, vas a sufrir, me vas a recordar Aunque me digas que no, yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Y yo ahora me voy a poner a usar Aunque me digas que no, yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar No vas a soportar estar sin mi Porque me dejas seguir Aunque me digas que no, yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar Y ahora quieres regresar Y con ella no pasará Oye mami, que si me vas a extrañar Y te lo dice En sangre Y no hay más na' Me vas a extrañar Ahora que sola, que sola te vas a quedar Me vas a extrañar Cuando despiertes, famita Ya no me encontrarás Me vas a extrañar Si te quise con el alma Y no lo supiste valorar Me vas a extrañar Insistí, te busqué Y no te encontré Me vas a extrañar Me vas a extrañar Vas a ponerte a llorar Porque un amor como el mío No vas a encontrar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a preocupar Que tú a mí jamás De todas nuestras travesuras Pero era muy tarde Pero será muy tarde A veces te pregunto cómo es que sería Volver a tenerte como lo hice ayer Y deshojar el silencio, el amor Que renací en cada amanecer Si no te hubieras marchado yo te juraría Amarte como el fuego de mi alma y pique Contaré que se cae de la noche Y esto ha seguido dejando otra vez Pero es difícil aceptar la idea Porque no volverás Cada desecho se vuelve un hoguera Ya no podías olvidarte si estuvieras aquí Aquí conmigo Si en el pasado de ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito si tú estuvieras aquí Serías destino De no dejar en la historia que ya había en la promesa Y construir los dos paraísos Si tú estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo sería distinto Si no te hubieras marchado yo te juraría Amarte como el fuego de mi alma y pique Contaré que se cae de la noche Y a tu segundo de ayer Y a tu segundo de estar conmigo otra vez De no dejar en la historia que ya había en la promesa Y construir los dos paraísos Si no estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo sería distinto Y a tu segundo de ayer nos convirtió en lo que somos Segunda día Y a tu segundo de ayer nos convirtió en lo que somos Tuvieras a mi amor, si es amor puro de verdad Te lo regalo, te digo ¿Cómo no? ¡Ay, nana! ¡Con cargolero! ¡Con Play Studio! Realiza mi fantasía, noche a noche, día a día, quisiera Si tú estuvieras aquí Yo soy la que quiero que regreses, dame una noche feliz Realiza mi fantasía, noche a noche, día a día, quisiera Si tú estuvieras aquí Yo me muero de amor en mi cama, y me humedezco de ganas Soy una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti Soñar, es que tú me haces soñar, y así me siento feliz Soy una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti Es que me gusta, es que te quiero, es que eres no mi espero Solo una noche romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti Romántica, anoche me sentí romántica, solo para ti Venga ya, para todos los románticos Hoy, he vuelto a ver al amor, que un día me dejó El corazón sin al amor, muy triste que dejó, porque ella se marchó Sin explicarme nada, me dejó, soy la vi, por ahí Caminaba de la mano con su amor, ella me rió y lo besó No sabes cuánto me dolió, la decepción, que ella causó, porque creía en su amor Ella mintió, nunca me amó, por eso ahora sé que a su corazón la he perdido No, 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 hoy me puse a pensar, que debo dejarme amar, a quien nunca se ha querido Y ella a mí, nunca me amó, de mí no se enamoró Yo solo fui un capricho, se burló, soy la vi, por ahí Caminaba de la mano con su amor, y ella me rió y lo besó No sabes cuánto me dolió, la decepción, que ella causó, porque creía en su amor Ella mintió, nunca me amó, por eso ahora sé que a su corazón la he perdido Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Decía que me quería, y con otro me engañó Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Y el corazón enterito, ella me lo pareció en dos Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Y ella me rió, y ella me rió, y lo besó Bueno mira, mano pa' arriba to' el mundo Y esto lo hice Su, 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 lua Su, 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 lua Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Decía que me quería, y con otro me engañó Mira cómo voy, caminando solo y sin amor De la mano ella con otro, si todo el mundo la vio Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Si todos te vieron, mami Solo y sin amor, y ahora que estoy solito Y ahora que estoy solito, yo así me siento mejor Mira cómo voy, caminando por la calle Si todo el mundo te vio Solo y sin amor Mejor me quedo solo, solo, solito y solo Que estaré en busca de tu amor Mira cómo voy, caminando solo y sin amor Y sé que vendrás algún día Para pedirme perdón Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para hablar de aquello que al final nos separó Puede ser que alguna vez se vuelvan a contar Los pedazos de este amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre se está a tiempo siempre No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz Quien te puede amar Como te amo yo por vocación Quien te puede amar Como te amo yo sin condición Por eso creo que antes me dejes Si un día vamos a volver No, no, no Puede ser que el tiempo nos enseñe Quien amar Sin promesas, sin pleitos, sin pedir perdón Que las leyes a seguir sean las del corazón Puede ser que un día vuelva todo La pasión Puede ser Que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre se está a tiempo siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz Quien te puede amar Como te amo yo por vocación Quien te puede amar Como te amo yo sin condición Por eso creo que antes me dejes El día vamos a volver Quien te puede amar Como te amo yo por vocación Quien te puede amar Como te amo yo sin condición Si estamos en el mismo barco Porque es que sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesinas mi ilusión Puede que entonces no sea tarde Puede ser Y es porque siempre se está a tiempo siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque pensas que es en negar Que es una oportunidad Quien te puede amar Como lo hago yo Quien te puede amar Quien te puede amar Si amarte es mi volación Puede ser Que nos volvamos a encontrar Y los pedazos de este amor Y los pedazos de este amor se vuelvan a pintar Quien te puede amar Como lo hago yo Quien te puede amar Si amarte es mi volación Y los pedazos de este amor se vuelvan a pintar Y los pedazos de este amor se vuelvan a pintar Tu te cansarás de buscar No vas a encontrar No, no, no Nadie te va a amar Que como yo No, no hay otro igual Como yo te amo Nadie te va a amar Así no busques en la tierra El cielo o en el mar No vas a encontrar Tu te vas a cansar Nadie te va a amar Si estamos en el mismo barco Porque es que sueltas el timón Si soy el aire que respiras, ¿por qué asesinas mi ilusión? Les voy a contar una historia de la vida real, algo que le sucedió a un amigo mío Hoy aquí vengo a pedirte un consejo, si ella es la mujer a la que adoro y tanto quiero Tú que sabes cómo es ella, dale mis sentimientos si me ama o me engaña Sabes que por ella muero, amigo mío, dímelo Te lo voy a contar, si ella me ama, por favor Solo pena y dolor, la triste noticia que a mí se me entregó Te juro que así hubo mala intención de los dos Solo fue que el destino nos juntó Si el amor se fue sin dar a descuenta No te ama esa mujer No te ama esa mujer, no Pasa por mi mente tantas cosas Porque ahora me doy cuenta de su amor Me ha fallado y yo pensaba que me amaba Y tu amigo eras quien le daba el amor No te ama esa mujer No te ama esa mujer No te ama Oye, ella nunca me quiso Tampoco me amó, que no, que no, que no No te ama esa mujer Oye, ella me dio todo su querer No te ama esa mujer Oye, Sandrido, ¿qué tengo que hacer? No te ama esa mujer Y esa muchachita, y esa muchachita que tú ves por ahí No te ama esa mujer De esa nena yo me alejaré Y te lo hice En Sandrido Otra muchachita, Soli Esa mujer no te ama Que no, no, no No te ama Fingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber Esa mujer Lo que pasó No te ama No te ama Oye, mira Jamás pude imaginar Que con mi amigo Esa mujer Tremenda tipa Mala mujer Y yo la tuve que mandar Para la calle Para la calle Para la calle Fuera de mi casa Fuera, fuera mamacita de mi casa Para la calle Fuera de mi casa No te ama Esa mujer Esa mujer No te ama Esa mujer Sabe que Sandro Tu amigo siempre seré Pase lo que pase Loco En un camino En un camino de dolor Que no conduce a alguna parte Se me olvidó Se me olvidó Que te marchaste Que la emoción Que tú sentías Tu fue amor Porque jamás La dio por mi Tu corazón Se me olvidó Y sigo viva Y tengo mil carizas Llenas de pasión Para entregar A quien las pida Si recordarás Otra vez Vivir al diablo Tu recuerdo Se lo lleva el viejo Con tu adiós Te oye en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desnudarme De tus besos Te oye en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Y estrenarás Mi cuerpo Te oye en adelante No te echaré de menos Te entregaré otros brazos Que me den amor sincero Te oye en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí Primero Se me olvidó Olvidarte Que ya no quiero despertarme Como ayer Sabiendo que volví a soñarte Si recordarás Otra vez Vivir al diablo Tu recuerdo Se lo lleva el viento Con tu adiós Te oye en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Sin miedo a enamorarme Y desnudarme De tus besos Te oye en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Y estrenarás Mi cuerpo Te oye en adelante No te echaré de menos Te entregaré otros brazos Que me den amor sincero Te oye en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí Primero Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí Primero Te oye en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desnudarme de tus besos Te oye en adelante Voy a vivir de nuevo Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenarás Tú mi cuerpo Te oye en adelante Voy a vivir de nuevo Pensar en ti Pensar en ti Aturde mis sentidos ¡Sí! ¡Te lo dice Bernice! ¡Ay no más! Aprenderé, aprenderé, aprender a olvidarte Ya no voy a extrañarte Aprenderé, aprenderé, aprender a olvidarte Voy a dejar de amarte Aprenderé, aprenderé a olvidarte Ya pensaré en mí primero Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida como una bala perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarle Pero mi corazón es embustero Y mente para no gritar que aún te quiero Todo lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y mente para no gritar que aún te quiero Más tarde me enteré que era la amante De un tipo duro de un barrio bravo De los que nos espantan al ponerle en la garganta Una pistola de cañón negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo Cuando llegaba a casa de una fiesta Cayó sobre la acera como una diosa de cera Y mi amor sigue esperando su respuesta Por lo que has hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y mente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarle Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y mente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho 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 Cayó sobre la acera como una diosa de cera Y mi amor vivió esperando su respuesta Música 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 Tócame un mal con tus dedos Pinta de azul mi canción Mátame muy suavemente con tus palabras Rosando muy lentamente Mis labios hasta perderme Música Mátame Lo vi mientras cantaba Al fondo del salón Sistiendo de repente en mi alma un gran temor Mejor de que si estoy arriba 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 con tonadas Mi vida es su canción Tócame un mal con tus dedos Tócate por siempre quiero Pinta de azul mi canción Mátame muy suavemente con tus palabras Rosando muy lentamente Mis labios hasta perderme Mis labios hasta perderme Si sabes que te quiero nena Mátame Si sabes que te amo mami Porque sin ti, sin tu amor No me puedo engañar no más Sentí faltar el aire Buscando la razón Razón de amar Yo vi que había encontrado Mis cartas del cajón Cartas de amor que te di Leyendo fuerte y claro Desnuda en su canción Tócame un vaso con tus dedos Tócate por siempre quiero Pinta de azul mi canción Mátame muy suavemente con tus palabras Rosando muy lentamente Mis labios hasta perderme Si sabes que te quiero nena Mátame 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 Toca un mal con tus dedos Es tu encanto, cariño El que me gusta Tócame Mátame 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 I love you baby Tú sabes que te quiero si tú sabes que te adoro Tú que eres para mí todo mi tesoro I love you too man Sin mi amor no puedo más ¿Y qué es lo que tú quieres de mí? Dime papi ¿Quieres quedarme? Amame Acaríciame Aprovechame mujer Te amaría toda la vida Si correspondieras tú A todo lo que hago yo por ti ¿Quieres quedarme? Amame Acaríciame